Jorge, ya has acabado el día con 68 golpes y hay que decir que nos está dando una elección de deportividad porque en el 18 te has ido al agua y nos está comentando aquí con gran naturalidad que es que siempre te vas al agua. Sí, la verdad que no pasó ese agua de dos, no me ha pasado, da igual que esté a 100 metros que a 300, pero era el golpe, solo 2'17 a pasar al agua, 2'23 a bandera, es verdad que el equilibrio da un poco ajuste, pero bueno, 3 al peir al palo, la única pena que estaba en el primer corte y no estaba perfecta, pero no estaba mal y salió un poco blanda, quería pegarla al peir, alta para la derecha y cuando nada más empezaba a salir, sabía que no pasaba, pero bueno, al final buena pros y paz para acabar con par, pero bueno, la bandera corta, había que jugársela, estaba muy cerca para no tirar. Muy bien el pato hoy, me he metido las que tiene que meter, tampoco la he metido de todos lados, pero bueno, si pateo así toda mi vida, la verdad que estaría... Lo firmo, lo firmo, las que tiene que meter y bueno, por lo menos el trabajo ha servido para algo hoy, la verdad es mucho más cómodo y mejor, sí. El driver este que va largo, no lo sé yo, pero sí, la verdad que la que la ha pegado en centro va lejos, la verdad que sí, que es una ventaja, es verdad que he ganado a lo mejor 10, 15, 20 metros en los últimos años y se nota, es mejor para los más que menos, obviamente.